No Así que ustedes No pueden tener sexo Este... Lo intentamos Tendrán que acostumbrarse al Dr. Malcom sufre de un deplorable exceso de... ¿Qué es eso? Todo para ser matemático. Ahí la tienen. Ese... es un... Lo logró. Ese loco hijo de... ¿Cuánto mide su cuello? ¿Siete, ocho metros? El Brachiosaurus, nueve. Nueve metros. Bienvenidos... a Jurassic Park. ¡No! No nos verás si no nos movemos. Solo funciona en las películas. Lo importante es que acá empieza la gran masacre. ¿Qué estáis? ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Contaré hasta tres! ¡Tres! ¿Uno? ¡Dos! ¡Bien! No respira. Señor Hammond, creo que ha funcionado. ¡Embestida, carajo! Vamos, 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 tenemos que irnos, hay que irse. ¡Ahora, ahora, ahora, ya! ¡Vamos! ¡Corran, corran, corran! ¡Los dos, vamos! ¡Arranque, arranque! ¡Hola! ¡Estás atacando! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ven la gallina! ¡Toma, caballeros, que lo están todos ustedes en su casa! ¡Oye! ¿La gallina para qué cruzó la calle? ¡Viene tan divino, man! ¡Vamos arriba, coche! ¡Toma! No nos queda una cosa por hacer tener una batalla y la ducha violenta. ¡Ay, Dylan! ¿Qué te pasó, culiao? ¿Te levantaste basado? ¿Qué es tu patrita? ¡Hija! ¡Me cargan los huevos! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, cabrón! ¡Estaba pensando!